Un saludo para mi mamá, que la quiero oír mucho. Mi viejito tiene ya... ¿Quién se llama? María de Jesús Pérez López ya tiene 76 años y sufre la enfermedad de Alzheimer. Oh, sí. Ya tiene unos 7 años que ya... 6 años que... No, como unos 4 años que ya no nos conoce bien. Pero así, hablando de lo guapo, ¿qué toman para estar guapos? ¿Usted ha estado en un corcúnsulo de belleza? Como de fisiculturismo he estado. ¿Sí? ¿Oh, sí? Sí. ¿Y luego? ¿Y ganó? El Miyazuki te enseñó a hacer las poses esas que hace él. Ah, Miyazuki sí es o no para las poses. ¿Nos puedes enseñar unos músculos? El año pasado que vine para acá, sí me chiflé y comí muchas hamburguesas y mucha comida. Me puse bien gordito y cachetón. Y ahorita ya le estamos empezando a dar desde enero. ¿Eh? Sí, me descalifica porque como soy más guapo que todos, ella me dice, no, tú ya eres profesional. Es profesional. Estamos empezando desde enero. No, sí, mire. ¡Wow! Una señora el otro día me estaba tocando así y luego me dijo, Chaparro, ¿tienes brazos o tienes barrotes? ¿Virotes? 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 Sí parece virotes. Sí, está parte de la mano. Un saludo para mi mamá que la quiero vivir mucho. Mi viejito tiene ya... ¿Quién se llama? María de Jesús Pérez López ya tiene 76 años y sufre la enfermedad de Alzheimer. Oh, ¿sí? Ya tiene unos 8, 7 años, 6 años, no, como unos 4 años que ya no nos conoce bien. Ya no nos conoce en realidad y trato de disfrutarla a lo más... ¿Cuántos años tiene? 76. Y ella sufre la enfermedad, viene genéticamente porque ya dos o tres tíos, hermanos de ella, han sufrido esa enfermedad. La tenemos en mi casa con mi hermana, bueno, en la casa de mi hermana. El domingo estuve con ella, voy seguido, me tomo fotos con ella, la abrazo, platico con ella, le canto, le gustaba mucho la de árboles de la barranca. Y antes la cantaba conmigo, ahorita ya no. Si es esa enfermedad, se la va comiendo, se la va quitando su energía. Muy linda, mi amor. ¿Pero no tiene actividad ella? Camina, camina, come con mi hermana. ¿Y con los brazos y todo? Sí, sí. Sí, pero lo que pasa es que la enfermedad del Alzheimer, don Pedro, mucha gente te dice que medicina... Oh, Alzheimer, Alzheimer. Y esa enfermedad lo que es, tu cerebro lo va durmiendo. Lo va durmiendo, le va quitando sus... Llega el tiempo que ya no les da ganas de comer. Y tienes que estarle dando con un... Ahorita todavía ella come, todavía come, es lo más importante, gracias a Dios, que todavía come. Pero ya habla y ya no se le entiende lo que dice. Si yo te consigo el producto, ¿para eso se lo compras a tu mamá? Claro, lo que valga. Ok. Sin pensarlo... Ok, 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 ok. Porque eso es... Mira, yo también tengo 76 años y me siento muy fuerte. Cielos, ¡qué macizo! Bueno, yo conozco de un producto que está... La célula muere y ya no se regenera. Por igual, los milagros sí existen. Así es. ¿Lo podemos tomar nosotros también? Sí. Claro, pues yo tomo todos los días. ¿Para qué es eso? ¿Qué nos hace? Para elevar... Para elevarte de guapo, pues. Para tu sistema inmunológico. Y tu sistema inmunológico es el que te defiende de todo eso. Ok. Yo quiero tomar eso porque quiero sentirme... Bueno, pues, Erónica... Pero así, hablando de lo guapo, ¿qué toman para estar guapos? ¿Usted ha estado en un corcúncio de belleza? De... como de fisiculturismo he estado. ¿Sí? ¿Oh, sí? Sí. ¿Y luego? ¿Y ganó? El Miyazuki te enseñó a hacer las poses esas que hace él. Lo puedes enseñar, lo puedes enseñar. Ah, Miyazuki sí es o no para las poses. ¿No puedes enseñar unos músculos? El año pasado que vine para acá, sí me chiflé y comí muchas hamburguesas y mucha comida. Me puse bien gordito y cachetón. Y ahorita pues ya le estamos empezando a dar desde enero. Eh. Y me... Como les digo... Porque va a entrar otra vez a un concurso. ¿O no? No, ya no pienso concursar porque... No hay quien le gane. El concurso es lo más guapo, amiga. Así es. Ya ha concursado y ya ha ganado todos los... Me descalifican porque como estoy más guapo que todos, me dicen, no, tú ya eres profesional. Es profesional. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Vamos a tener que... ¿Tú crees que...? Sabes, él sí presume lo guapo. Tú no lo presumes, pero acá nuestro amigo sí lo... Sí, sí, porque él sí va acá a que le hagan todas las cosas. A ver, pero decía Miyunzuki que nos ibas a presumir que estabas bien ponchado. Sí, dale un poquito para que... No, 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 no vayas a hacerle así como Miyunzuki, que se quitó toda la camiseta. No, esta casi no traemos nada porque estamos empezando desde enero. No, sí, mire. ¡Wow! Una señora el otro día me estaba tocando así y luego me dijo, Chaparro, ¿tienes brazos o tienes barrotes? Mirotes. No sé si eres birote. ¿Sí parece birote? Yo estoy diciendo cosas. La neta, aquí tenemos una competencia muy dura. No, yo ya vi a Don Pedro que tiene el brazo. Don Pedro lo miras así con 120 años, pero la neta, el viejón... La verdad es que el viejo está cuadrado y está así su viejo. La plumita flaquita ahorita va a salir. Sí, ahorita va a salir. Oye, David, ¿tú también te deberías de inyectar botox así como Miyazuki? No, yo así estoy guapo. Para que estés más trompodito así. No, yo así estoy guapo. No, yo así no estoy trompudo. Lo que se ponen aquí, ¿qué es? En los labios. Se llama filler, relleno. ¿Es diferente? Sí, es diferente. Y sabes qué, la neta, sí se siente chido porque mi esposa se pone y cuando la beso se sienten los labios maduros. Eso es natural, eso es natural. ¿Usted tiene foto del niño? No, yo sí soy natural, le trompudo. Sí, él se pone botox. Oh, tú le... Ah, ok. Mi esposa sí se pone... Y dice que cuando la besa se siente... La neta sí se siente chido, te lo tengo que admitir. Se sienten más trompuditas y me gusta darle sus mordiditas. La neta, a mí sí me gusta. No tengo que decir que no, la neta. Sí, yo le puedo poner a mi perrita, una que tengo botox. ¿La vas a besar o qué? No, no, déjela. ¿Ya está viejita? No, 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 deje a la perrita en paz, ¿no? No se puede... ¿De dónde se arroga una perra? Sí se arrogan de la cara. Gracias a los ver. Sí. No, deje a la perrita. Como la depilé toda, se mira ya... Déjela en paz. ¿Le pidió permiso? Yo digo que sí se les puede poner. Sí. Pero mira, sí es bonito, porque yo sí nací, Rosy. Yo soy trompudo por nación. Por naturaleza. Por naturaleza. Pero la de peluca roja es la jitomata y la perejila, personajes de las masca brothers. Dice Lupita. Es que sí se siente chido, Rosy, la neta, que tu esposo te... Me imagino que tu esposo te dice, te ves hermosa, me gustas trompudita. Yo la neta, diario, no por presumir, pero yo diario ando besando a mi esposa. Diario. Me gusta... Me gusta... Y no lo hago porque... Por hacer la... No, me gusta, me nace. Me abrazala, besala. Si no la besas, así te anda. No, yo sí la neta, la neta. Yo tengo 22 años de casada con ella y la neta le pego unas agasajadas machines a mi esposa todavía. Como si fuéramos novios, compas. Ya nos están despidiendo de aquí. Que vamos a un... Bueno, compas. Vamos, digan que regresamos en unos minutos. ¿Es comercial o qué? Es break. Necesitamos un receso. Regresamos en unos minutos. Es que nos está diciendo el productor. ¿Qué? ¿Me quito? Está bien, buenos días. San Pedro, buenos días. ¿Vas a estar aquí? Bonito, buenos días. ¿Qué onda, Liz? San Parro, buenos días. Nosotros los guapos... No, no, tienes que decir... Ey, ¿qué onda los guapos? La pandilla de los guapos. ¿Vas a entrar? 10 minutos y después... Entra el otro, por favor. Mira, me puse lorientes creyendo yo que son para ver. Vieron que le iba a decir, esto está al revés. Sí. Sí.